Let Me In es una película sueca de terror del 2008, es producida ni más ni menos que por nuestro gordito favorito Guillermo del Toro, es catalogada por muchos portales como una de las mejores películas de terror de todos los tiempos y tiene mucho mérito porque cualquier película que no sea estadounidense que logra colarse en estos tops es sinónimo de ser una joya. Además que le hicieron un puto remake a los gringos que es protagonizado por Mihaina, Crow Moretz y el morrito del último camino, que a diferencia de la mayoría de remakes este no es malo, aunque el original sigue siendo mejor. Es invierno en Suecia y este es Oscar, un niño solitario que vive solo con su madre en un edificio residencial, es buleado por este morro que se parece un chingo a Nate Wolf y fantasia en su cuarto como lo confrontará algún día con este cuchillo. En la noche mira a través de la ventana como llegan unos nuevos inquilinos a su edificio, un señor y una niña, que parecen ser padre e hija, llegando de la escuela ve como tienen todas sus ventanas tapadas y los escucha discutir a través de la pared de su cuarto. Un día este wey que le apodaremos el don, está lavando un recipiente en su casa y preparando una máscara, los usa en la noche para raptar a alguien que estaba caminando por ahí, lo amarra de los pies a un árbol, le pone el recipiente con el embudo abajo y le hace una corbata colombiana, haciéndole chorrear un chingo de sangre que comienza a llenar esto. En el fondo escucha que se acerca gente con un perro, el perro se le acerca a él y le comienza a ladrar, se paniquea por lo que sale corriendo dejando todo arrumbado ahí, viene hecho firulais. El don está en el tren y revisa en su mochila viendo que no se trajo el recipiente. Oscar sale a fantasear con su cuchillo, le empieza a desear un árbol de forma bien alucin, que me miras, que me miras, a lo taxi driver, voltea y lo está viendo la niña nueva que llegó, ella se comporta de manera hostil, le dice que no puede ser su amiga, y por qué no, le contesta Oscar. ¿Acaso tiene que haber un motivo? Bien ardido le responde, ¿y quién dijo que quería ser tu amigo? El don llega a la casa y la niña bien alterada al ver que no llegó con nada le reclama. ¿Que no estás aquí para ayudarme? ¿Acaso tengo que hacer esto yo sola? Callado bien sumiso solo le pide perdón. En la clase la profesora les advierte sobre un asesino que anda suelto. La noticia del asesino se escurre por todos lados, por lo que la mamá del Oscar le prohíbe salir a otro lugar que no sea el patio. Están un grupo de señores en el bar hablando sobre el tema del asesino. Ahí miran a el don bebiendo solo, uno lo invita a unirse a ellos, él lo rechaza y se va. Este grupo de señores son los vatos más desgraciados de toda la peli. Oscar sale a jugar al patio y se vuelve a topar con la niña, discuten, vete quiero estar sola, vete tú yo estaba primero aquí. Le pregunta por el juguete que tiene en la mano, es un cubo Rubik, le explica cómo se juega, te lo presto me lo devuelves pasado mañana. Se le queda mirando y le dice, hueles raro, ¿no tienes frío? No, supongo que lo olvidé. Oscar se va y ella se queda con cara de como si se estuviera cagando. Llega la noche, un gordito que estaba en el bar se la topa abajo de un puente, le ofrece ayuda, la carga, y ella lo ataca brutalmente chupándole toda la sangre. Por esta acción la regaña el don en su casa, ya que si mata gente cerca de ahí descubrirán que son ellos los asesinos. Sale para llevar el cuerpo a un pozo de aguas termales, lo avienta ahí para no dejar rastros. Pero no contaba con que otro gordito amigo del gordito asesinado vio desde lejos como lo atacó la niña. Medio traumado llega a su casa que está llena de gatos, y después va corriendo a decirle a sus amigos. Llegan al lugar del crimen, pero ya no había nada, solo sangre. Dos días después, Oscar ve el cubo completado. La próxima vez que se vuelven a encontrar le pregunta cómo lo hizo. Ella le contesta con otra pregunta, ¿ya vuelo mejor? Oscar se hace pendejo y no contesta. ¿Cómo te llamas? Illy. Hablan sobre su edad, ella no sabe cuántos años tiene y también dice que no le han festejado nunca su cumpleaños. Ambos tienen más similitudes de lo que parece. Vienen de familias disfuncionales por así decirlo, y viven una infancia solitaria. Una por su condición y el otro por ser marginado. Empieza a ver más interés por parte de ella, la primera vez que se vieron se veía toda chamagosa como niño de colonia marginada. Pero en la segunda ocasión se ve bañada y arreglada. Por eso le pregunto otra vez el, ya vuelo bien, porque quiere agradarle a Oscar. Está en la escuela, termina la clase. Se hace pendejo a que todos se vayan para que cuando salga no estén los bullies ahí. Pero esto vale verga porque lo están esperando de todos modos. Lo agarran entre cuatro y uno le pega chicotazos. Le da uno en la cara por accidente y lo corta. Ahora nos va a acusar con su mamá. Salen corriendo. Oscar no los acusa, le dice a su jefa que se cayó. Ay mijo ten más cuidado. Platicando con Illy le pregunta sobre la herida. A ella sí le dice la verdad. Le da el consejo que les devuelva el golpe con toda su fuerza y ya no lo molestarán. Y si no es suficiente, ella le ayuda. Todo esto mientras el don los observa. Qué perro miedo. Ya en su casa hablan en código morse a través de las paredes. Oscar decide ponerse más fuerte para cuando llegue el día putear a esos morros. Va a la feria con Illy y compra unos dulces. Le ofrece. Ellas se niegan pero por cordialidad toma uno. Lo come. Esto la hace vomitar. Él la abraza. Oscar, ¿yo te gusto? Sí, mucho. ¿Y si no fuera una chica, te seguiría gustando? Supongo que sí. ¿Por qué lo preguntas? Me da mucha ternura cómo manejan la relación de ambos. Muestran el amor de una manera pura. De un niño inocente hacia algo que no sabe lo que es. Solo sabe que la ama. Y para él eso es suficiente. Oscar pasa todo el día con su padre. Que parece vivir en el medio de la puta nada. Por su lado el don le pide a Illy que si le hace el favor de no verse con el chico esa noche. Acepta. Está rara la relación de estos dos. Lucen como padre e hija pero ella se comporta como la líder. Y él como el subordinado. Justo en esta parte ella le toca la cara y hace como un cachorrito. Él está en la ventana del entrenamiento de los pibes a lo Michael Myers. Visualizando su próxima víctima. Cuando se van casi todos logra enganchar al último hacia el vestidor. Lo está preparando. Todo se le complica porque le apagan la luz. La víctima grita y todos se alertan de que está ahí. Le tocan la puerta y la ventana. Como método de escape y para que no lo reconozcan se avienta ácido a la jeta. Esto para que no sepan su identidad. Y al no saber su cara no sabrán dónde vive. Por lo tanto no irán a por Illy. Los bullies le ponen el pantalón en un urinal a Oscar. Se van chones a su casa. Illy visita a su padre al hospital. El cual fue llevado a emergencias por la policía. Después de encontrarlo con la cara deformada. No la dejan entrar ya que a pesar de estar hospitalizado es un criminal. Se sale y sube por afuera. Él con la cara desfigurada la mira. Abre la ventana. Le chupa la sangre y se cae. Le toca la ventana a Oscar. Déjame entrar. Lo dijo. Déjame entrar pero no me mires. Está bien. Puedes entrar. Ella se desnuda y se acuesta atrás de Oscar. Estás fría. ¿Quieres ir en serio? Pero no soy una chica. ¿Pero quieres que esto vaya en serio? ¿Y al ir en serio todo seguirá igual entre nosotros? Sí. Entonces sí quiero. Si se han dado cuenta repite siempre el no soy una niña. También puede ser una metáfora barra crítica hacia el mundo de ese entonces donde se veía la homosexualidad como algo del diablo. A Illy como el tabú de la persona a la cual no puedes amar por no ser una niña. Y a Oscar el que la ama con esa inocencia de un niño que todavía no tiene en su cabeza la presión de lo que está socialmente mal visto. Cuando despierta ya no está. Pero hay algo escrito con un corazón en su escritorio. Va a una excursión de esquí con su escuela. Los bullies lo apartan de todos para molestarlo. Él los amenaza con un palo. Si intentas hacer algo te golpearé. De repente te volviste valiente. Se acerca y le pega el palazo. Le chinga la oreja. Llora. La profe se da cuenta y se hace un desmadre. Ah también unos niños encuentran un cuerpo mientras meaban por ahí. Específicamente el cuerpo del gordito que mató a la niña. Llegando a la casa su jefa lo regaña por chingarse al otro morro. En clase de natación Illy lo espera a que salga. La lleva a su lugar secreto y le dice lo que le hizo a su bully. Lo felicita. Él sin que ella se dé cuenta se corta la mano para hacer ese juramento de amor. Pero esto le activa los instintos y se transforma de inmediato. Le pide que se largue. Sale corriendo de ahí y se chupa la primera doña que ve porque estaba desesperada por sangre. La cual resulta ser parte del mismo grupo de señores en el bar. La logra espantar su esposo. Cuando se recupera se siente extraño. Oscar está en la casa de su padre jugando con él. A lo que llega un tipo y comienza a tomar con él. Aquí está más presente la incomodidad que siente Oscar con su entorno familiar. No está a gusto ni con su padre ni con su madre. Ni qué decir en la escuela. Solo se siente bien con Illy. La doña a la que mordió está desesperada por sangre. Sale a buscar pero no hay nada. Ve las luces de una casa encendida. Y entra para ver si encuentra algo. Resulta ser la casa llena de gatos. Los cuales la atacan. Se la llevan al hospital donde la amarran. Ya sé que es una película seria pero justamente esta escena está bien cagada. Se ve bien curseado como sale corriendo con todos los pinches gatos pegados. Oscar va a ver a Illy después de que la vio convertirse en vampiro. ¿Estás muerta? No. ¿Eres vieja? Tengo 12 pero desde hace mucho tiempo. Le enseña su casa. Él piensa que es pobre pero ella le enseña un huevo con el que si lo vende se hace millonaria. Me tengo que ir porque mañana voy a levantarme temprano para repartir periódicos. Si ocupas dinero yo te doy. ¿Es el dinero que has conseguido matando gente verdad? No. Me lo regalaron. Me tengo que ir. ¿Si me dejas pasar? La doña está amarrada y su esposo está sentado cuidándola. En eso llega el doctor para desamarrarla y darle la alta. Abre la ventana y verga que se quema al instante. Hay algo que me suena en la cabeza. La niña es pedófila. Si tiene más años de lo que aparenta entonces vendría siendo como esas monas del anime que tienen como 40 años pero se ven como niñas de 12. Esto vuelve más chulio todo todavía. Illy le toca la puerta a Oscar. ¿Puedo pasar? ¿Y qué pasa si no te invito? Solo pasa y ya. Lo hace. Se comienza a desangrar bien feo. Si puedes pasar te dejo. Para ya. Illy se le acerca. Yo mato gente por necesidad. Pero si tú pudieras hacerlo también mataría a esa persona solo por venganza. Ponte en mi piel. Se pega un shower. Y se ponen a bailar con la música en máximo volumen. En eso les toca a su mamá. La saca de volada por la ventana. Me preguntaba por qué vergas se empezó a sangrar cuando entró sin que le invitaran. Si no estás muy informado sobre el lore de los vampiros es que en la mitología original si no los invitabas a pasar y ellos entraban sin permiso, perdían sus poderes o en este caso se morían. El día siguiente cuando despierta ve una nota de Illy invitándolo a su casa en la noche. Por otro lado el esposo de la que murió quemada ya sabe dónde vive Illy. Así que va para allá. Por venganza. Por lo que le hizo a su esposa. Entra al depa. Busca por todos lados. Le encuentra durmiendo en una tina. Le va a clavar un cuchillo pero Oscar llega a tiempo para salvarla. Ella se despierta y lo chupa. Gracias. Se despide de él dándole un beso del payaso. En este mundo no trates de ayudar a nadie porque te va a ir de la verga. Las personas más bonachonas de la peli son las que les termina yendo peor. A estos pobres pendejos por tratar de ayudar se los termina llevando la chingada. Aguitado ve como se marcha por la ventana. Llora toda la noche por su amada. Lo llaman. Es un compañero de la escuela preguntándole si iba a ir a clases de natación esa noche. Él dice que no sabe. Lo termina convenciendo para que vaya. Porque todo esto iba a ser parte de una trampa. Los bullies queman algo en el bosque echándole gasolina. Él está entrenando con un profesor. En eso llega uno y le dice al profe que algo se está incendiando afuera. Sale corriendo y deja a Oscar solo en la alberca. Llega el grupo de bullies junto al hermano mayor del que le pegó el palazo. Si logras quedarte 3 minutos abajo del agua te haré solo un rasguño. El reloj corre. Abajo del agua se ve un plano donde comienzan a caer cosas a la alberca. Son restos humanos. Le levanta la cabeza a alguien, pero no es el hermano mayor. Es Illy. Que había matado a todos. Ambos se sonríen. Al final sale él en un tren con una caja donde está Illy. Una película tremenda. La representación del amor puro sin tabús. Y también de lo turbio que se puede ver esto. Bajo una mirada ajena a la situación. Cuando dice ponte en mi piel. Me parece uno de los momentos más peak de la película. Los humanos tenemos esta necesidad de ver todo bajo nuestra moralidad. Y creer que todo tiene que ser así. Cuando todos los seres de esta tierra se rigen sobre contextos diferentes y necesidades diferentes. Nos cuesta entender y empatizar. Veo a diario gente emitiendo juicios principalmente en internet sin conocer como dije antes el contexto. Nos gusta condenar actos pero cuando es a nosotros al que se nos condena pedimos que entendamos la situación. En fin te recomiendo verla. No es un terror convencional. Se basa más en lo visceral que es todo este mundo. Horriblemente hermoso. Donde sientes que nada encaja. Donde los que actúan lo más humanamente posible son a los que peor les va. Pero lejos de espantarte te causa morbo. En fin te recomiendo verla. Ya sea la original o el remake. En lo personal prefiero la original. Se me hace más inmersiva y realista. Por el simple hecho de ubicarse en Suecia.